Boliviana de Aviación presentó su nueva sucursal digital en el Paseo Aranjuez de la ciudad de Cochabamba. Esto con el objetivo de facilitar a los pasajeros la consulta de precios reserva, compra de pasajes y check-in. De esta manera va creciendo la cadena de kioscos virtuales que ya se encuentra en otros puntos del eje troncal del país. Estos espacios que permiten a la población poder acceder a sus servicios en una compra rápida, sin codas, totalmente autofestinales, también les permite realizar su check-in para poder estar directamente en el aeropuerto. Estas mismas plataformas se han implementado ya en los aeropuertos de la ciudad de Cochabamba, en una fase inicial de lo que son las plataformas de nuestro servicio. Estos kioscos también vamos a ir implementando dos en nuestras propias oficinas para poder agilizar la atención y el servicio a nuestros usuarios. El día de hoy estamos acá en el Paseo Aranjuez, que es un lugar muy concluido por los cochabambinos de la Yacta y creemos que es un importante implemento para acceder a nuestros servicios para todos los usuarios. Es así que el gerente comercial de Boas realizó una demostración sobre el uso de este kiosco virtual, comprobando que se trata de un sistema intuitivo y de fácil acceso para que los clientes puedan seleccionar sus fechas de vuelo, llenar sus datos e incluso acceder a precios promocionales. Y a través de estos dispositivos van a poder hacer su cheque y una compra muy fácil, un paso muy simple. Podemos comprar pasajes, organizar un cheque, es una búsqueda muy sensible, siempre nos va a dar una opción de la ciudad de Orique, nuestra fecha de ida, fecha de retorno y la cantidad de pasajeros. Y con eso ya el sistema, el equipo, está haciendo una búsqueda. Esta implementación de tecnología nos va a permitir también acceder a todas nuestras promociones, tarifas de descuento, etc. Por eso tenemos una tarifa más económica, nos da los diferentes horarios de los juegos y ya lo siguiente es tener el dato de nuestro gobierno, el diámetro, el nombre, el apellido. Son pasos muy sencillos, el sistema es bastante intuitivo, nos permite regresar el pago. Y ya para ello, solamente necesitar quietas igualmente para poder hacer la atención respectiva. Y a la nueva mesa que se ha pensado el pago, se ha podido regresar la compra de un pasajero. ¡Gracias!